Hay una pequeña caña donde solemos parar La edición de esta semana del programa Esta es mi calle Quiere tener unos tintes marcadamente singulares y muy muy artísticos Nos gusta siempre imprimir arte a nuestra programación Porque para eso estamos en un entorno como es Úbeda, Baeza El centro de la provincia de Jaén lleno, cargado de monumentos y de monumentalidad Bien, hemos pensado que esta semana podría ser muy interesante acercarnos a un refugio del arte Un refugio donde se estudia música al Conservatorio de Úbeda Que está enclavado en el antiguo consistorio municipal en la plaza primero de mayo, plaza del mercado Y aquí vamos a entrar a ver cómo se desarrolla una sesión de trabajo en un día ordinario Si me acompañan, en Esta es mi calle, estaremos en el Conservatorio de Música de Úbeda Hola, ¿qué tal? ¿Descansando? Vamos a ver si el director nos puede recibir Don José Manuel, ¿se puede? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de saludarle Si no le importa, véngase conmigo Vamos a aprender un poco más del Conservatorio Los espectadores de Diez Televisión y de este programa, de Esta es mi calle Están acostumbrados que les contemos cómo se vive el día a día en una determinada zona de nuestra localidad Y hemos pensado que el Conservatorio en sí mismo desarrolla o despliega diariamente una actividad lo suficientemente importante e intensa Como para que se pueda desarrollar un programa aquí dentro Así que el Conservatorio de Música de Úbeda abre sus puertas como todos los centros docentes Se estudia música, se desarrolla un curso escolar normal y corriente Normal y corriente, efectivamente Además comienza en septiembre y finaliza en junio Como cualquier centro educativo de la región, de la provincia y de la ciudad, evidentemente Y bueno, pues el Conservatorio, como ya sabéis, ha crecido muchísimo en estos últimos años Tenemos tres edificios, 49 profesores para atender ya los 630 alumnos que tenemos ya matriculados 14 especialidades y bueno, pues la verdad que ha crecido muchísimo y es una alegría y es un logro muy importante para nuestra ciudad José Manuel, ¿qué grado tiene este Conservatorio? Bueno, ahora mismo nosotros, los tres que tenemos de enseñanza profesional en la provincia Linares, Jaén y Úbeda Además ya la creación del Conservatorio Superior Que contamos ya con un centro de estas características en la provincia, evidentemente ubicado en Jaén Y que se suma a los cuatro que ya teníamos en Andalucía Granada, Sevilla, Córdoba y Málaga Así que la verdad que ha sido un logro también y un esfuerzo por parte de la Consejería de Educación De la Junta de Andalucía y bueno, pues sinceramente la verdad que ya nuestros alumnos que terminen aquí Como los de Linares o los de Jaén, pues no tienen que desplazarse a otras provincias Una comodidad, un logro Que no está nada mal Y no está nada mal, efectivamente, la verdad que para estar muy satisfecho José Manuel, ¿cómo es la carrera de un músico? ¿Cuándo hay que empezar? Sinceramente hay que empezar a muy temprana edad Aquí nosotros podemos matricular a los alumnos a los ocho años Claro, la verdad que pueden empezar un poquito antes Pero para ello también tenemos en Úbeda una escuela de música municipal Que también hay que valorarla y hay que... La que lleva el nombre de nuestro cantante preferido, ¿no? De Sabina Efectivamente Y entonces pues la verdad que es otro... Algo más porque bueno, la escuela de música no es un conservatorio, no es reconocido Pero bueno, evidentemente el esfuerzo también del ayuntamiento y la cantidad de alumnos Alumnos que además pueden comenzar con... No sé exactamente con qué edad, pero con seis años creo que... Incluso con menos Ya pueden atender a niños pequeñitos Bueno, para prepararlos incluso para su prueba ya de ocho años Que ya hay que llevar a cabo Unas pruebas que nosotros llevamos a cabo O incluso hay alumnos que vienen directamente para el grado profesional O sea que también es muy valorable la escuela que tenemos La escuela municipal de música Y abundando en lo que te preguntaba O sea que la edad sería ocho años o un poquito antes para empezar Sí, ocho años y bueno y la verdad que ya sabemos que... ¿Y cómo son los ciclos aquí? Porque hemos de recordar que esta enseñanza es oficial y que son ciclos reglados, ¿no? Pues tenemos la enseñanza básica, antes era grado elemental y ahora se llaman enseñanza básica Que son cuatro años y luego pues la enseñanza profesional que son seis con mucha asignatura, muchas complementarias Y la verdad que es una carrera, como ya sabéis todos, que es muy sacrificada y sinceramente requiere pues bueno Pues una dedicación y mucho estudio para poder sacarla adelante Y sobre todo los alumnos que tienen que compaginarla con su estudio... De la mañana De la mañana y su bachiller Sí, sí, termina, termina, por favor Sí, sí, no, no, que bueno, que digo que cada vez se complica más porque tiene que compaginarlo con su bachiller Y evidentemente si no lo tienen muy claro pues hay algunos también que abandonan Porque bueno, es lógico que se le complica mucho más o no lo tienen muy claro Pero bueno, que es sacrificado, pero como sabéis es una carrera muy bonita y todavía con salidas Digo porque vosotros procuráis ajustar el horario normal lectivo de los chavales impartiendo clases por la tarde Claro, nosotros comenzamos a las 3 y media, de 3 y media a 9 y media Y luego tenemos algunas clases por la mañana, pero no muchas, algunas, algunas para gente adulta y gente que está dedicando ya a la música ¿Cuánta gente puede haber aquí ahora mismo, en este centro, en el antiguo consistorio? Bueno, pues aquí ahora mismo, pues no sé, como son clases que van cambiando Ahora mismo no te puedo decir, pero bueno, pueden estar unos 100 alumnos estudiando aquí ¿Puede haber 100 personas, más el personal docente? Sí, sí, sí Un pequeño mundo, ¿verdad? Sí, sí, y bueno, ya os digo, tenemos invadido Francisco de los Cobos y la Escuela de Arte Pero bueno, compartiendo, compartiendo ¿Y cómo es el día a día del director? Aquí, te veo tu piano inseparable, porque tú eres un magnífico pianista Cada día doy menos clases, me dedico más a la función de dirección Y para llevar a cabo un buen control y que esté todo muy bien atendido Y eso requiere, pues, atención Así que la verdad tengo algunas clases, pero pocas Y otra pregunta que no me quiero dejar pasar, ya que he visto tu piano ahí ¿Qué se puede estudiar aquí, en este conservatorio? ¿Todo, todo lo que esté, todo el abanico de posibilidades que ofrece la música en España? ¿O tenéis alguna especialidad en concreto? Bueno, tenemos catorce especialidades Catorce, creo que lo has dicho, ¿verdad? Catorce Nos faltan algunas, como canto, percusión, guitarra flamenca Pero bueno, poco a poco La administración también va creando nuevas especialidades Demanda hay, evidentemente Pero bueno, todo es muy costoso Y hay que ir progresivamente Y insisto que, sinceramente, lo que hemos conseguido en Númeda Es un logro muy importante Un esfuerzo bastante grande para la consejería Porque, bueno, mantener un centro de estas características Pues es costoso Y hay que poner los pies en el suelo Y hay que ser realistas Y poco a poco iremos consiguiendo Un único edificio, poquito a poco La administración así no se lo ha prometido Pero bueno, en su momento ya también se ha empezado Porque vamos a ser razonables Y vamos a ser sinceros Este edificio es precioso Pero estos edificios antiguos tienen luego muchos problemas Evidentemente no están insonorizados Y tenemos ya visto que estamos aquí Y estás escuchando el trombón O luego te da un paseo y escuchas Pero eso le da sabor Claro Y yo ya Claro, claro, claro O sea, que es un inconveniente Pero también le da sabor Claro Pasas por la puerta y estás oyendo los instrumentos Por eso yo soy optimista Y sinceramente pues Tanto el edificio como las nuevas especialidades Pues irán llegando poco a poco Hay que valorar lo que tenemos Y muy contento con lo que tenemos ¿A ti tu despacho te gusta? Me encanta Es una buena habitación Me encanta, me encanta Y además tienes un techo de revoltones Y eso es muy bonito Es para disfrutar de... La mitad del despacho lo tienes ocupado con el piano Sí, sí, la mitad Y algunos papeles que tiene encima Pero bueno que... La funda es como lo cuidas Sí, sí La funda Sí, sí ¿De qué marcas el piano? Yamaha ¿Te gusta? Yamaha es bastante bueno Sí Y de vez en cuando Cuando te ponen los nervios de punta Te relaja un poco Hombre, claro Bueno, no Tampoco yo Es que me controlo muy bien No se me pone con mucha facilidad Los nervios Los pelos de punta Sinceramente yo dedico a estudiar mucho Todos los días Porque como sabes pues... Eres músico Soy músico y tengo que tocar Y estoy... Y un intérprete no para de estudiar Porque te he preguntado Cuando se acaba la carrera Realmente no se acaba nunca Un músico nunca para o deja de estudiar Evidentemente Así que en ello estamos Muy bien Y muy bien Si te parece nos enseñas entonces el conservatorio Podemos asistir a las clases Y ver cómo se desarrolla La actividad diaria de un conservatorio de música Vamos a ver Mira, hay alumnos esperando Si quieres preguntar alguna cosita Algunos Que esperan Que han hecho Que han terminado Sí Hola, ¿qué tal? Mira, para 10 televisión Estamos haciendo el programa Esta en mi calle Y hemos pensado que Podríamos hacer el programa En el conservatorio Porque puede que haya 100 personas aquí O sea, más que en muchas calles O sea, que eso está más poblado Que en algunas zonas de la ciudad Y me gustaría que me dijeras Algunas de vosotras Bueno, ¿cómo estáis aquí? Se estudia mucho Os tratan bien Cumplí las expectativas Habéis venido a estudiar música En fin ¿Cómo os va un día a día Dedicado por la tarde A estudiar música por la mañana? Estáis en vuestro centro En el instituto, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo compagináis? ¿Cómo se hace eso? Pues es un horario Porque si tú te quieres sacar esta carrera Tienes que estudiar cada día Y claro, por ejemplo Algunas personas vienen por hobby Pero otras que nos queremos sacar una carrera Pues tienes que estudiar cada día No lo puedes dejar Y os gusta estudiar en Úbeda Esto responde a vuestras expectativas Os sentís satisfechos, insatisfechos El nivel es alto El nivel es medio En fin, contadme Tú, por ejemplo Pues sí Me siento a gusto, sí ¿Sí? ¿Qué te gustaría ser? ¿A mí? Sí Pues violinista ¿Concertista? Sí ¿Pero hay una gran orquesta? Pues sí Sinfónica, ¿no? ¿Te gustaría? ¿Y a ti? A mí me da igual A mí sí Yo también vengo a violín Y a mí me da igual A ser en el futuro violinista Yo también tengo pensado por ciencia o algo Pero violinista me da igual O todas tenéis grandísimas aspiraciones Aquí nadie quiere entretener el tiempo con el violín O ganarse unas perrillas tocando en la calle Mesones Aquí queréis ser intérpretes, ser maestros, ¿no? Ser profesores Sí Y una cosa ¿Cómo se puede tocar el violín si no tiene traste? Eso me deja totalmente descolocado ¿Cómo se hace eso? Es que es imposible, ¿no? Con ensayo Con ensayo solo ¿Cuántas horas de trabajo? Te tienes que organizar mucho Porque tienes que dedicar al colegio, al estudio A sacarlo a probar y encima con nota Luego en el conservatorio también intentas esforzarte Y quieres sacar también la música con mucha nota Aparte de aprobar y eso Y si es verdad, los fines de semana dedicas mucho tiempo Aparte de tu hobby y eso Pues también... O sea que tenéis que divertiros Además, tenéis que estudiar en el instituto Y luego tenéis que estudiar en el conservatorio ¿Y queda tiempo para algo más? Pues sí, siempre queda tiempo para divertirte Porque si a ti te gusta Es lo que quieras hacer Bueno, ¿y qué violín tenéis? ¿Ya tenéis uno de los buenos? Sí ¿Ah, sí? A ver, ¿el tuyo cuál es? Un cuarto cuarto ¿Y eso qué significa? Que es más grande ¿Y el niño? Un corina cuatro cuartos también ¿Y eso qué significa? Pues que es una de las mejores Ah O sea, que vuestros padres nos regatean esfuerzos, ¿no? Yo también tengo un piano grande ¿Y un piano también? Sí, sí Pero no electrónico, un piano de verdad, de cola Bueno, no, de cola no, es de pared ¿Y tú? También, como ella, de cuatro cuartos Otro pedazo de violín, ¿no? Qué bárbaro Igual, sí Sí, igual Muy bien Que tengáis mucha suerte, ¿vale? Vale Vamos a seguir entonces Vamos a necesitar una clase de lenguaje musical Oye, veo que no regatean los padres de esfuerzo, ¿eh? No, no Les pregunto qué violín tienen Y me dicen que tienen un violín Pues debe ser de... Sí, sí, sí Sí, tipo medio, ¿no? No, no, la verdad Bueno, medio alto, ¿no? La verdad que yo no estoy... Bueno, ahí hoy en día te puedes permitir el lujo de comprar Para iniciarte en cualquier instrumento Pues instrumentos bastante baratos, gracias a Dios, ¿no? Que no sea todo Y poco a poco Y que son de buena calidad también Y poco a poco, a medida de que vas avanzando Y vas teniendo claro que quieres estudiar música Y que quieres... Y si no dedicarte a ello, pues tener un... Tocar en la orquesta O tener un instrumento mediano, pues... O mejor Lo que... La primera impresión que me da, José Manuel Es que estas dificultades que antaño asociábamos a la música Falta de dinero Bueno, ya parece que se ha ido corrigiendo, ¿no? Creo que hay muchas ayudas también Becas, sobre todo... O sea, la música empieza a tomarse en serio En la institución y en la sociedad, ¿no? Que vamos poco a poco Pero tú has vivido otros tiempos Poco a poco se va consolidando el tema Y yo he vivido otros tiempos más duros Más duros Pero que bueno, que también yo estudié con becas O sea, que desde hace ya muchísimos años Pues se ha ido poco a poco consolidando el tema musical Y muy contento La verdad que muy bien Vamos a ver Aula número 2 Fernando, buenas tardes ¿Pueden pasar? Hola Fernando, ¿qué tal? Hola Disculpa que interrumpamos la clase ¿Esto es una clase de...? Esta es de lenguaje musical Ah, de lenguaje musical Buenas tardes, chicos Buenas tardes, chicas Vamos a interrumpir muy poco tiempo vuestra clase Solo queremos ver cómo se desarrolla Un fragmento, una porción de una clase de música En este caso, ¿has dicho de...? De lenguaje musical De lenguaje musical Yo no tengo ni idea de música Por eso me lo han tenido que repetir Así que nos vamos a quedar aquí como uno más de vosotros Y vamos a asistir a una clase de lenguaje musical Si vosotros sois capaces de poneros De juntaros dos o tres Y intentar tocar una melodía Intentar sacar voces Intentar hacer música Lo que es hacer música Sentir, sentir que sois capaces de hacer esas cosas Vosotros mismos os sentiréis satisfechos Pero es muy importante que tengáis en cuenta lo que os estoy diciendo O sea, el pensar las notas El pensar las medidas El saber en todo momento La nota que estáis dando la posición La altura correcta Para que no os equivoquéis Y escuchar, sobre todo, escuchar a los demás A los que tenéis alrededor Que son los que os ayudan Vosotros dentro de la banda No sois uno aparte O sea, tenéis que formar parte de la banda Y siempre tenéis que ayudar al compañero Y tenéis que escuchar a los que están a un lado y a otro Habrá quien toque un instrumento que haga la melodía Habrá quien toque un instrumento que haga el acompañamiento Entonces, normalmente, el que toca la melodía Solamente se escucha a él Porque también tiene su melodía El que toca el acompañamiento Que muchas veces el acompañamiento es No sé, el papa y mama ese que hemos dicho Muchas veces, las trompas, los trombones Pero precisamente Esos instrumentistas Esos instrumentistas Eso lo escuchan todos Eso lo escuchan todos O sea, escuchan la melodía de uno La melodía de otro Incluso, muchas veces Esos instrumentistas son los que tienen los compases de espera Entonces, aparte de contar Y contar Pues claro, están escuchando la melodía de uno y de otro Yo siempre he escuchado O sea, hay zarzuelas Supongo que vosotros habéis tocado zarzuelas Y eso, ¿no? Y hay zarzuelas Que la música es muy bonita, ¿no? Y lo que os estaba contando Es que cuando Bueno, cuando ocurrió esto, ¿no? Cuando formamos la banda Solamente educando Pues tocamos una obra Que no sé si conocéis Que se llama Una noche en Granada ¿La conocéis? Que tiene un solo Muy grande De trombón Fernando, ¿me vas a permitir? Sí, ya Yo creo que Fernando se merece Que le demos un aplauso Porque lo ha hecho muy bien para la televisión Porque el micrófono impresiona mucho, ¿verdad? Y ya no nos molestamos más Solamente os pregunto ¿Alguien sabía definirme qué es el lenguaje musical? ¿Qué es el lenguaje musical? Esto es una clase de lenguaje musical Definición ¡Nadie! ¡Qué cero, eh! Es que está muy cortado Estáis muy cohibidos Por esto Venga, a ver, ¿alguien? A ver, tú Venga, ¿qué es? ¿Qué es el lenguaje musical? Venga No sabe No sabe Fernando, atención No sabe lo que es el lenguaje musical Así que, por favor, vamos a recordárselo A ver, el lenguaje musical No sabe lo que es el lenguaje musical Amor, el lenguaje musical es donde se aprenden Los signos de la partitura Se aprenden a leer una partitura ¡Oh! ¿Sabes lo que es? Pero no saben expresar No saben expresarlo Si se cortan Se cortan conmigo Con esto Bueno Lo habéis hecho muy bien Y os agradezco de verdad Que nos recibíais en vuestra clase ¿Nos podemos ir ya? ¡Estáis deseando que nos vayamos! Sí, vamos Ha sido un placer, Fernando Un placer Bueno, pues vamos a visitar Una aula de informática musical Una clase de informática musical Informática musical Informática musical, aquí ¿Eso también se llama música electrónica O no tiene nada que ver? No Informática musical Informática musical Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Usted es el profesor? Sí, Daniel Hola Daniel, yo soy Pedro de 10 Televisión Y bueno, no queremos interrumpir demasiado Pero para eso hemos dicho al director, a José Manuel Cuenca, por favor A ver si nos puedes dejar entrar en algunas clases Hablamos despacito para no molestar Esto es informática musical Informática musical Esto no tiene nada que ver con la música electrónica, ¿no? Esto es otra cosa Bueno, tiene parte en que ver Bueno, nosotros aquí en la clase la dividimos entre el grupo de contenido El primero sería lo que sería edición de partituras Y de trabajo con un procesador de texto Como el procesador de texto podía ser el Word Aquí sería el procesador de partituras Que nosotros particularmente trabajamos con Sibelius Y bueno, enseñamos a cómo editar nuestra propia partitura de una forma personal Y luego habría otro grupo de contenidos Que sería un editor de audio Para trabajar con sonido Modificarlo electrónicamente Y luego también los sintetizadores Que es para trabajar música electrónica En un momento dado Si se puede derivar aire O música electroacústica Daniel, yo cuando oía haciendo zapping en la radio Y llegaba a Radio 2, a la Radio Clásica Y oía conciertos de música electrónica Eso es rarísimo Es una música muy extraña Bueno, es una música que sí Eso no tiene armonía O no tiene una cosa Bueno, es otro debate distinto ¿Ah, sí? Que tiene esa armonía y que no Pero la realidad Te he tocado ahí en hueso Pues sí, a mí particularmente sí Bueno, la realidad ¿Por qué, por qué, por qué? Bueno, porque la música actual La música contemporánea Ha abierto otros mundos muy distintos Gracias a saltar por encima, ¿no? Gracias a romper con una serie de estructuras Clásicas y tradicionales Y bueno, la música electrónica nos ayuda A investigar sobre otros timbres Y otras formas de trabajar la música Que a lo mejor un instrumento no nos permite Bueno, hay música electrónica O música sintética Que se hace Pues no sé, me acuerdo acá ¿Cómo era? Música está en New Age, ¿no? Que no será muy suave O sea, que no rompa los esquemas Y luego hay músicas más ambiciosas Aquí se enseña lo básico, ¿no? A trabajar Y luego cada cual Y otra aula Partiendo de la música Que de ellos mismos trabajan En su propio instrumento Trabajamos sobre esos esquemas Para que, bueno Aquí Vaya a sembrar una semilla Para que luego pueda Cada cual ya veremos De momento Enseñáis a manejar un ordenador Para Editar partituras Editar sonidos Y montaje Con el famoso programa Sibelius Sí Muy bien Pero yo veo que tienes un piano Y este piano no tiene nada de electrónico ¿Eh? ¿Lo haces hablar? Bueno También A mí me pilla aquí a traición Lo haces hablar, ¿no? Yo soy aquí profesor de Hino de piano Aquí de informática En otra O sea, tú le haces hablar al teclado Me escucharía Al teclado sí, ¿no? Sí, bueno Y al piano también Ah, también, ¿no? Ahora mismo En estas circunstancias Prefiero Bueno, podemos ver Cómo funciona el programa Cómo se desarrolla Una clase de Aquí, por ejemplo De música informática A ver cómo me sitúa Tiene a bien Este sería el programa Sibelius Ha abierto una transcripción Que estamos haciendo De una invención Para piano Número uno de Bach Y bueno Pues a través De una El copiar una partitura O sea, eso es Bach Eso es Bach Muy bien Y bueno Y si le das a play Suena como Bach Suena Bach, ¿no? A ver Se acabó la profesión De pianista Esto ya Fuera Esto toca solo Eso es una forma De reproducir Electrónicamente Con sonidos Que tiene pregrabados El programa Pues en este caso La partitura Que hemos introducido Le la partitura Le la partitura Le doy ritmos Que incluso No se pueden leer Bueno Que están mal escritos Porque no se pueden leer Lo leen O sea, es una maravilla Para eso Una buena herramienta Desde luego Para trabajar Como edición Y también luego Para un futuro Ellos también son Mis alumnos de composición Y para que ellos Luego En su propia música Y sus propias partituras Las puedan editar Y presentar De una forma muy bonita ¿Vosotros componéis? A ver, a ver Por ejemplo, tú ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Antonio Gómez Antonio ¿Y esto cómo lo haces? ¿Tú vas silbando algo? ¿Por la calle? ¿O de noche? Todo tiene una estructura No podemos componer así Porque así Todo tiene sus nociones Y para componer No podemos componer así Porque sí Tenemos que tener nociones De algo para componer Sí, está claro Que tienes que dominar La herramienta Pero cuéntame Cómo se compone algo Yo no tengo ni idea De comp... Vamos Silbando siempre Se me va la canción de moda La cabeza No lo puedo evitar Pues para componer Siempre tenemos Distintas tonalidades Y tienes que buscar siempre Pues cosas básicas Como sensibles a tónicos Cosas que sin eso Pues no puedes componer ¿Y qué estás haciendo ahora mismo? ¿Componiendo algo? No, que estás no dando ¿Qué estás haciendo? No, que estás no componer Ah, bueno, bueno, bueno Vamos a ver ¿Y tú? ¿Qué tal? Eso de... ¿Has compuesto alguna cosa? No Muy difícil eso, ¿no? Estamos empezando, Inés ¿Estás empezando? Sí ¿Eso se llama invención? Debajo Ah, pero no es tu invención Debajo No A ver, a ver cómo suena Aquí no se escucha Porque no hay altavoces No tiene altavoces Es la misma que aquí Claro, estamos trabajando Sobre esa partitura ¿Y qué le estáis haciendo Al pobre Bach? Nada Estamos aprendiendo A mover los compases Y eso Uf, compases ¿Qué es un compás? Son cosas que no lo sé Y me gustaría aprender Yo he venido al conservatorio Y digo, bueno, pues Ya voy aprendiendo cosas Que es un compás Porque yo lo de compás Para mí era aquello Que hacía así ¿Eh? Pues... Eso, el compás es una... Ah, eso es un compás Es una forma de dividir la partitura Sí En la que... Para dividir la partitura Y tenerlo estructurado ¿Pero tendrá sentido musical Un compás o no? Claro que sí Es una forma de dividir la partitura Pero con una unidad Que tenga algo de sentido Bien Muy bien Vamos a preguntarle al profesor Lo sometemos a prueba Vamos a ver No sabemos lo que es un compás Entonces tenemos que saberlo Bueno, el compás es una forma De agrupar la unidad de tiempo En este caso La unidad de tiempo En la obra que están trabajando Es la negra Es una figura musical Y el compás en que está escrito Esta partitura es el 4x4 Con lo cual 4 negras Hacen un compás Que es una forma de dividirla A todos nos gusta la música Pero la verdad es que Muy pocos Tenéis idea Bueno, yo creo que la mayoría No tenemos ni idea De la técnica musical ¿Te parece? ¿Es verdad? Hombre, la música Es decir, nos ponen un pentagrama Y decimos Madre mía Esto La música es algo Que es muy cercano a todos Pero que Es universal Y sin embargo Sabemos algo más Normalmente De matemáticas De números De operaciones Aritméticas Pero cuando vemos Un pentagrama Me gustaría que la cámara Recogiera claramente Un pentagrama Si tú no me dices Que eso es Bach Dime cuántas personas Puede haber ahora mismo Que lo sepan Un poquito Es una minoría La verdad es que Todo lo que es la música clásica Está bastante Por desgracia Lejana A lo que sería El gran público Que es lo que Sería algo normal En otra época Ahora sí Es verdad que Nos hemos separado bastante De ese gran público Que es una pena Porque Porque todo el mundo Debería conocer Lo que sería la música Todo el mundo Debería De una formación básica Música Básica Acercarse a un instrumento De hecho En la educación Anglosajona Cualquier Americano Inglés A través del colegio A través de las bandas Del colegio O algo así Todos acceden A tocar un instrumento Y a leer música Lo cual es algo Fundamental y principal Como una educación Artística Y allí estudiáis igual ¿No? Estáis con el mismo Cuando hemos interrumpido La clase No quiero seguir interrumpiéndola Aquí veo un teclado Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Su nombre es? Andrés Andrés ¿Qué está haciendo Andrés? Lo mismo que lo hace más Yo soy un alumno más aquí Hombre, caramba Usted se ha envalentonado ¿No? Ha dicho Yo no dejo pasar la oportunidad De saber Qué es un pentagrama Qué es un compás Y tener algo de técnica musical La curiosidad La curiosidad es lo que nos mantiene vivos Claro Y está de acuerdo conmigo Lo que le decía a su profesor Que todos más o menos Podemos entender una operación matemática Si no es de un gran nivel Todos más o menos entendemos un texto Pero no entendemos La mayoría de nosotros Que es un pentagrama Y qué pone ahí Y qué dice ahí ¿Es verdad o no? Sí, en general Sí, hombre Cada vez se va extendiendo más Cada vez hay más alumnos Que se están acercando la música Pero en general Es una gran desconocida Es un lenguaje como otro cualquiera Un lenguaje como otro cualquiera Que se estudia Lo mismo que el inglés O cualquier otra cosa Solo que es bastante más complejo ¿Y da igual la edad? ¿La edad es igual? Pues un gustísimo Para sentir, para aprender No hace falta tener una edad concreta Bueno, levántese Que le vean ¿Convenza usted a tantos timoratos Que son incapaces de decir Caramba, mis años No me voy a apuntar Uno puede envalentonarse Armarse de valor Y decir Caramba, que yo no me muero Sin aprender música Pues teniendo tiempo Hay que dedicarse A disfrutar de él Y una de las maneras Mejores de disfrutar el tiempo Es dedicarse a la música Hay otras muchas Evidentemente Yo he escogido esta Y la verdad es que Es una de las que más me llega Siempre mejor que ver la televisión Todo el día tumbado, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí Pues enhorabuena Mucha suerte Igualmente Y una larga carrera musical Gracias Bueno, pues Muchas gracias por Dedicarnos un poquito De vuestro tiempo Y que os aproveche Informática musical Informática musical Ha sido un placer, profesor Igualmente Bueno Vamos a visitar Una aula de piano Una aula de piano Eso es clásico Esto ya sí que es un ambiente clásico Un piano Cantando un poigt 바로 No siglo Nouso Cantando un poigt Ah a la madre Que sólo Nouso Nouso De una aula Escuela Un poigt Lo De una aula de están BFine H câmera De una aula de Chu Nouso Úthis Quiero Sancam Nouso Láng rak Bueno, estamos en la clase de... Vamos a visitar a... Aula de piano. Aula de piano. Amelia es profesora de piano, jefa de estudio adjunta también del centro. Y bueno, todo tuya. Pues Amelia, vienes aquí con nosotros, vamos allí y nos cuentas un poquito cómo se desarrolla... Mente para acá, Amelia. Amelia, ¿qué más? Chica Moreno. Amelia, chica. Sí. ¿Y tú le haces hablar al piano? Más o menos, con las manos. Con las manos. Claro, con las manos. Acariciándolo, habla al piano. Bueno, por fin una clase en la que... Bueno, a mí, como claro, yo asocio la música al piano, ¿no? Porque es una cosa tan sumamente clásica, a un violín, a un instrumento de los clásicos, ¿no? Claro, venimos de una clase de electrónica en la que una máquina lee una partitura. Caramba, entonces, ¿para qué tantos años estudiando el solfeo, no? Pero lo humano es lo humano, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese toque... Ese toque... Ese toque... Así de claro. Que se desengañe el que crea que esto es fácil, ¿no? Sí, por supuesto. Y aparte, ¿cuánto hay de talento y cuánto hay de esfuerzo? En talento me refiero a las dotes naturales, o dotes con las que uno nace, o hereda de... O vete tú a saber, o al azar. Puede heredar un 80%, todo lo que tú quieras, pero el trabajo diario y dedicación continua, dedicación de muchas horas diarias, ¿eh? Porque, bueno, además te digo una cosa, el profesional que deja de tocar cuatro días al quinto, los dedos ya están torpes, ¿sí o no? Sí, no vale el talento, el esfuerzo diario. O sea, que uno puede no tener unas dotes especiales para tocar un instrumento, pero con tenacidad... Y tocar mejor que uno que tenga cualidades, incluso. ¿Y en qué se nota? Cuando ves a alguien, supongo que habrá pasado por aquí mucha gente, cuando ves a alguien que tiene unas dotes naturales, excepcionales, se le nota, ¿no? Por supuesto, pero hay personas que luego, siendo constantes, consiguen más que el que ya viene con esos dotes de nacimiento. Pues se relaja, ¿no? Claro, se relaja y no consigue a lo mejor lo que otro sí ha conseguido con el esfuerzo diario. O sea, que casi, casi como profesor es preferir al otro, ¿no? Las dos cosas, ¿no? No, no, pero hay alumnos... No se puede, claro. Hay alumnos, evidentemente, que ya han nacido con ese don, y además con el esfuerzo diario, pues consiguen, evidentemente. Hoy tienes la suerte. Con la suma de las dos cosas, ¿no? ¿Habéis tenido la suerte de encontrarnos con gente realmente brillante? Por supuesto. Además de vosotros, quiero decir. Hombre. Ahora hablamos de los alumnos y, lógicamente, pues bueno, tenemos un ramillete de alumnos muy, muy... que pueden conseguir ser grandes profesionales de la materia. Lo decís con orgullo. Sí, hombre, claro. Bueno, pues Amalia, para no entretenerte... Amelia, no es Amalia. Perdón, Amelia, lo siento. Bueno, no pasa nada, yo me puedo equivocar. Vosotros sois los que no... No, es que cuando llegó aquí, es... Claro, yo creo que era Amalia, de ese nombre. ¿Y todo el mundo es de Amalia? Sí. ¿Y tú te callabas? No. ¿Y tú protestabas? No, hombre, claro. Yo soy Amelia. Sí, sí, sí. ¿Cuándo es tu santo? El 5 de enero. Esperemos que nos ha pasado ya. En fin, el próximo año vendremos con un regalito. Muchas gracias. ¿Te parece que nos das tu ahora un regalito? Estupendo. Venga, vamos allá. Un piano. ¿Qué tipo de piano es este? Es un cola, un Yamaha. Un Yamaha. Un cola. Hay varios tipos y este concretamente es un C2. Qué bonito es. Sí. Yo quisiera que en la cámara se viera lo bonito que es, lo limpio que está, cómo brilla. Solo barnizarlo así, ya... Es una bozada. Una bozada con que... Bueno, bueno, bueno. Esto es una maravilla. Qué teclado más limpio, blanco, inmaculado. ¿Cuántas teclas tiene un piano? 88. ¿88? ¿Tú vas a tocar 88 teclas? Bueno, un poco menos. Todavía... ¿Cómo te llamas? Cristina. Cristina, madre mía. Esto impresiona mucho, ¿no? Sí. A mí por lo menos me impresiona. Uno entra aquí y es como que cuando entro en un santuario, ves el piano y dices, ya he visto el altar. Respeto de causa. Sí. Un piano inspira más respeto que otros instrumentos, ¿no? Y claro, eso no significa que sea más difícil de tocar, pero no sé lo que le pasa al piano. Cuando el piano suena. Sí. Pues no sé. Es como... A mí me gusta más que otros instrumentos. El piano tiene además una resonancia, ¿verdad? Sí. Que... Que fíjate lo que voy a decir, una barbaridad. Que a lo mejor no tiene la orquesta incluso, ¿no? Hay piezas para piano que si no se interpretasen a piano no tendrían casi sentido, ¿no? Tiene que ser para piano. Sí. Lo que pasa es que has comparado la orquesta con el piano y es muy parecido, porque un piano es una orquesta. Sí. Él mismo es una orquesta, ¿verdad? Incloba toda la orquesta. Ah, fijaros. Qué cosa. Claro, toda la tesitura de la orquesta está en el piano. Todo está aquí, ¿no? Todo está ahí. Bueno. Venga. ¿Dónde coloco el micrófono para que se oiga mejor? Por aquí, por aquí cerca, ¿sí? Sí. Sí, si lo pones por ahí. Yo voy a venir aquí. Bien. 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 No. 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 Amén. 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 Esto se llama, Amelia, estudiar, ¿no? Esto es un estudio, sí. Estáis estudiando. Y esto, cada vez que práctica, va repitiendo, ¿no? Sí, exactamente. Es que la ha cogido nueva. Venimos de la Navidad y entonces es nueva. Claro, pues ha fallado alguna cosita. Claro, y se para más. Ah, qué curioso. Cristina, ¿te importaría cederle el asiento a tu profesora y que nos dé, si no una clase magistral, porque tampoco se trata de eso, pero sí que nos demuestre a dónde se puede llegar practicando y practicando y estudiando, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con el piano? Tres años, estoy en terciario ahora. Caramba, tres años. Bueno, tres años está muy bien, ¿no? Sí. Y vas a seguir, ¿no? Sí. Bien, bien. Bueno, vamos a ver. Ahí le va un poquito el... ¿cómo es esto? ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre en particular? El taburete. El taburete. Vale. Bueno, ochenta y tantas teclas, dijimos. Echenta y ocho. Más las tres. Otras tres más abajo en los pies, por si faltan algunas. Bueno, en fin. Pues, Amelia, cuando quieran. Y con Amelia vamos a despedir esta edición de Esta en mi calle. Así suena el Conservatorio de Música de Úbeda. Música de la tarde. Música Música Música